Como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Y como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Te amo Cristo Yo sé que tu palabra Me ha hecho libre Señor Me ha hecho libre Tú cambiaste mi vida hecha a pedazos Tú tu amor me ha llenado el corazón Y como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Y como el barro en las manos del alfarero Así soy yo en las manos del alfarero Así soy yo en las manos de mi Dios Y como alguien que se siente prisionero Y como alguien que se siente prisionero Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios Así eres tú si en tu vida no está Dios No está Dios No está Dios No está Dios